Es una pequeña reflexión de la Palabra de Dios y después seguimos con la liturgia de lo que es propio de una toma de posesión, que tiene un montón de signos que se le va agregando a la liturgia eucarística. En primer lugar, quiero dar gracias, como también ministro en el decreto, ¿no? A los padres Eduardo, Donano, Ricardo, que han dicho que sí una vez más, ¿sabes cura? Nos toca decir sí muchas veces. En primer lugar, al llamado. Cuando decimos sí, dejando todo, vamos ahondando ese llamado y hasta llegar a la ordenación y en realidad la ordenación no termina nada, sino que todo sigue empezando y todo sigue continuando, ¿no? Porque los sacerdotes tenemos que formarnos permanentemente. Se habla siempre de la formación permanente del clero, que es clara. Y acá, no solamente esto que yo les estoy diciendo, sino que también acá hay que tener en cuenta que la parroquia es asignada a una comunidad religiosa. Entonces, ¿qué es lo propio de los religiosos? Bueno, hacen un voto de potencia, de cantidad, de obediencia, tienen un carisma propio de su instituto al cual pertenece, sino de la orden a la cual pertenece. Y también una de las características propias de la vida religiosa es la vida comunitaria, vivir en comunidad. Los sacerdotes del clero secular no estamos obligados a vivir en comunidad. Yo sí estoy insistiendo mucho en ir tratando formando comunidades sacerdotales, cosa que los curas no estemos tan solos y así como he podido resolver en Fátima, que es para el Padre Luis y el Padre Nicolás, con la consigna de vivir en comunidad. Es un ideal que no siempre se puede, ¿no? Porque no tenemos tantos sacerdotes como para poder así ir formando comunidades sacerdotales. Pero bueno, una comunidad religiosa y como hacen mis escritos, tienen esa vocación propia de la comunidad, de la vida comunitaria. Por eso que para respetar ese don propio que es de la vida comunitaria, yo le dije en el decreto que habíamos escuchado que hay una excepción a vivir en la parroquia, hay una excepción, porque es una obligación del cura a vivir en la parroquia. Se puede dar una dispensa a eso y que esté lo más posible. En la vida siempre se gana y se pierde, hay más y hay menos, ¿no? Pero bueno, ustedes van a tener el privilegio de tener tres sacerdotes para la parroquia. Es un privilegio que no lo tienen la mayoría de las parroquias, por no decir casi todas. Se gana y se pierde. Y es bueno por ahí en esto, de verdad, dar gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da de ir renovándonos en todas las comunidades. Como yo decía al principio, los cambios muchas veces dan miedo por miedo a los desconocidos, ¿no? Más allá de la parroquia, lo digo por cualquier cosa. A lo mejor no es la parroquia, la inseguridad. Me da seguridad lo que conozco, me da inseguridad lo que desconozco. Bueno, esto por ahí es un momento de los sentimientos que podemos tener en el corazón, como también los sentimientos de extrañar a quien estuvo tantos años, a quien estuvo el padre Pedro acá tantos años. Bueno, claramente son sentimientos buenos y humanos y muy entendibles. Pero yo digo esto, solamente se va a entender si siempre lo vivimos en comunión con la Iglesia, ¿no? Esto es un camino. Tenemos que ir confiando en el Espíritu Santo que va guiando a la Iglesia de San Luis en estos tiempos y en este caminar donde, bueno, ¿qué es lo que queremos ir dando? Bueno, siempre los cambios, por lo menos yo hablo de lo que puedo, de lo que tiene que ver conmigo, ¿no? Siempre los cambios para profundizar la vida, ¿no? Para que las renovaciones siempre sean para hacer crecer la vida de fe y la vida de la comunidad. Ese es como el gran objetivo. Y cada uno va poniendo su propio cariño. Yo me acuerdo cuando asumí como párroco la primera vez, muchas veces, muchas veces escuchaba la frase, viene a reemplazar al padre Carlos. Yo me acuerdo que no me gustaba nada esa frase. Yo no vengo a reemplazar a nadie. Lo vengo a hacer yo. Gabriel es Gabriel, Eduardo es Eduardo, Leonardo es Eduardo. Cada uno tiene su tono y su cariño, ¿no? Y cada uno va a ser propio como es cada uno. Entonces, traer las riquezas que cada uno puede dar. A mí, sin duda, me da mucha esperanza. Me gusta la primera lectura de hoy, que San Pablo hablaba a los cristianos de Galacia. Y los invitaba a destruir los prejuicios. Porque el problema de Pablo era mucho más grave que el problema de nuestros, ¿no? Pablo era un perseguidor de cristianos. Pablo sabía que había estado persiguiendo a los cristianos. Y de golpe, Pablo es uno de los apóstoles. ¿Qué pasó acá? ¿Quién es él? ¿Qué pretende? ¿Será uno infiltrado? ¿Será alguien que se metió en nuestras filas? Y pobre Pablo, sin duda, no la tuvo nada fácil. Porque él tenía la certeza del llamado. La certeza del llamado y ahí estaba la fuerza. Pero los apóstoles también tenían la certeza de la vida de Pablo porque había sido un perseguidor. la verdad. Entonces, ¿qué habrá pasado acá, no? Por un lado, la firmeza y la verdad. La firmeza y la verdad. Y la verdad siempre triunfa en esto, ¿no? Entonces, y sin duda, si hay algo que no tiene que haber sostenido Pablo y haber sostenido a los apóstoles y a las comunidades, las primeras comunidades, la oración y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Esta es la clave en la Iglesia en todo momento. Pero bueno, a nosotros nos toca vivir en la Iglesia hoy, ¿no? Entonces, dejarme guiar, no por lo que yo quiera, a mí me gusta, lo que yo deseo, lo que yo soñaba, lo que yo quería. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere el Espíritu Santo? ¿Por dónde está más llevado el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se va manifestando en la Iglesia, ¿no? Que claramente es Cristo mismo, que es un ser vivo y que se manifiesta con el Espíritu. Dejarnos guiar cuando se guiar por el Espíritu Santo. Y como tuvieron que hacerlo por los apóstoles, ¿no? Vencer los miedos y aceptar a quien tuvo que estar relacionado. Y también, en el Evangelio de hoy, Lucas nos habla de estas familias, verdaderamente, de Jesús, Marta, María, casa, la que no aparece aquí en el Evangelio, ¿no? Pero aparece Marta y María con esta dificultad de sus lugares, ¿no? María era claramente la que gozaba de la contemplación y Marta gozaba de servir, ¿no? Pero también tuvo que acomodar en distintas ideas, ¿eh? Marta, cuando empezaba el cansancio, ¿no? No le podés decir a mi hermana, me da una mala que me ayude, estoy yo sola con todo esto. Jesús que le dice, bueno, María vigió la mejor parte, ¿no? No le dice la cristal. Esta imagen de las hermanas, son hermanas que nunca hay que separar. Y en la vida espiritual, esta hermandad de la oración, de la práctica del servicio, no hay que separarlas. Son hermanas que siempre tienen que estar juntas. Y sin duda, Jesús en esto también tomó una opción, ¿no? ¿Cuál es la mejor parte? La contemplación de estar a los pies de Jesús, esa sin duda es la mejor parte. Porque esa, pero no es una en contra de otra, ¿eh? No es por la oposición, sino que es la mejor parte porque es la que alimenta a todos los demás. Y de esto, claramente, también es como un llamado de atención, ¿no? Permanentemente a nosotros, desde las comunidades y desde la iglesia, ¿no? Tantas cosas tenemos para hacer, tantos servicios tenemos para dar, tantas actividades tenemos para hacer. ¿Lo hacemos por Jesús? ¿Lo hacemos contemplando a Jesús? ¿O solo lo hacemos satisfaciéndolo en nuestras necesidades, no? Y esto nos cabe a todos en cualquier momento y en cualquier situación y en cualquier rol. Todos somos servidores. Y todos somos servidores en primer lugar de Cristo. Y en Cristo servidores de los demás. Para que nuestra tarea no sea una tarea que sea un mérito propio o simplemente el logro, el objetivo de un deseo personal, sino que particularmente no sea este deseo de que servira a Jesús y servira a Jesús en nuestros hermanos. Es muy importante que todas las parroquias seamos justamente esto, ¿no? Fuente de oración y fuente de servicio. Como Marta y María, ¿no? Dos hermanos que nos separan. Que nuestras parroquias puedan identificarse, no por la persona de cada uno, sino por la persona de Jesucristo. Desde la unidad, desde el servicio, desde la contemplación y desde la cercanía a las más pobres. Y definitivamente esa ha sido la opción de Jesús, ¿no? Jesús, en su presente en la humanidad, se acercó a la mayor de las pobrezas, que es la miseria humana, el pecado. Entonces, Jesús hizo hombre para volvernos a la dignidad. Y también, toda la vida de fe es un permanente volumen a la dignidad de los hijos de Dios. Y da Dios entonces, que bueno, esta, como decía al principio, esta nueva etapa de la Iglesia, que el nuevo tiempo de la Iglesia sea un tiempo de bendición, donde la vida de esta comunidad, la vida de esta parroquia, la vida de la Iglesia de San Luis, de esta parroquia, que también a todas las diócesis, sea una vida que se multiplique como feliz y fiel anuncio y testimonio de que Jesucristo está medio nuestro, y que Jesucristo viene en un lugar a esta comunidad y a toda la Iglesia.